Antes que nada, permítanme felicitar al amigo, hermano y poeta Juan Marcos que ha hecho esto posible. Saludar a los distinguidos miembros de la Mesa de Honor, a los hermanos de familia batallera, a los amigos de manos para oleros 4x4, a todos los aquí presentes, señoras y señores. A través de casi un siglo, nuestra comunidad vivió de espalda a los procesos históricos que le dieron origen a su fundación. Parecía como si nos hubiese escaboteado la memoria para convertirnos en seres autómatos. Fuimos educados para trabajar, creer, comprar y pagar. Es en este contexto donde sube esta gran familia batallera. Una organización que se ha desarrollado sobre tres que están mensajes. El primer eje, el plano histórico. El segundo eje, el plano de la sólida verdad. Y el tercer eje, el plano del sano compartir. Cumpliendo con el plano histórico, esta organización se empeñó en investigar y dar a conocer los orígenes de la Fundación de la Ley Central. De ahí surgió la necesidad de poner nuestra historia en Wikipedia, que hasta ese momento no existía nuestra historia en la biblioteca mundial más conocida. Inmediatamente cumplida esa función, entonces, esta organización se empeñó en cuerpo y alma en celebrar el primer centenario de la Fundación de la Ley Central. Con el apoyo a la Fundación de la Ley Central del Poemario Azúcar, Caña y Puerto, la ecuabueña de la Ley Central para ahora. Familia Barahona, familia batallera rinde un merecido homenaje a uno de los hijos más ilustres de Patey Central, a la ley central para ahora. A la ley central para ahora. Y ahora, a los hijos más ilustres de la ley central, la ecuabueña de la ley central para ahora. A la ley central para ahora. A la ley central para ahora. quien con tanta nobleza ha plasmado en estructuras métricas los acontecimientos sociales de nuestra comunidad. Estos poemas, como ahorita decía Arsín, les dan a nuestra sociedad un punto en el espacio-tiempo y nos ubica en un lugar determinado de la tierra. Esta obra poética traspasa la solemnidad de sus versos para llegar a esta zona desconocida y misteriosa de nuestras almas. Este poemario no calla, sino más bien canta y cuenta nuestra historia. La historia de hombres que doblando sus rodillas, inclinaron sus caras al sol para labrar la tierra con bravura y sembraron plantillos de caña que hoy nos expulsan la vida. Hombres y mujeres que cruzaban el puente y a la danza de la cachipa y la chimenea, de los rieles y el barajo, del callo y del puerto, surcaron las penurias para parir la sociedad que hoy nos han negado. Para la familia batallera es más que un beneplástico apoyar esta obra del poeta y hermano Juan Matos y hará sus mejores esfuerzos por colocarla en los anaqueles instantes escolares de toda la geografía nacional. Sean pues todos muy bienvenidos a este solemne ánimo, a esta cita con la poesía y disfrutemos a plenitud, cabalgando sobre las cosas mágicas de nuestro poeta, lo que falta hoy en la noche. Muchas gracias.